A partir de ahora comienza Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa, con la conducción del periodista Rubén Berman, reportajes, comentarios y toda la información de campo que usted necesita. Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo, en un día realmente muy raro aquí en Bahía Blanca, donde de a poco se va despejando el cielo, por ahí tenemos grandes chaparrones, bueno, se van acumulando muchos milímetros, realmente es una lluvia que ha venido muy bien en varios puntos de la región, donde era muy esperada esta lluvia, realmente nos encanta hacer el programa bajo estas condiciones climáticas, porque sabemos que el agua para el campo es el combustible fundamental para que funcione. Les doy la bienvenida a todos ustedes a esta nueva emisión de Aire de Campo, presentamos comercialmente el mismo a través de las firmas comerciales que apoyan al campo argentino. Auspician Aire de Campo, las siguientes firmas. Bueno, estoy con Walter Allesta, quien está auspiciando nuestro programa, un amigo de hace muchos años de Médanos, de Allesta Consignataria. A veces es difícil distinguir físicamente a la gente en estos tiempos de pandemia, con el barbijo y el anteojo de sol, pero bueno, ahí está Walter. ¿Cómo andas, Walter? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Bien, bien, perdón. Vinimos con unos amigos a mirar el remate de Vítoris para estar un poquitito al tanto de lo que es el mercado hoy. Bueno, Walter, estamos viendo tu publicidad, donde promocionás diferentes cosas. ¿Qué hacés? Hace muchísimos años que te dedicás al tema campo, a los servicios que le brindás a todos los productores agropecuarios de Médanos y toda la región. Contanos un poco, para la gente que no te conoce mucho, ¿cuáles son esos servicios en la actualidad? Bueno, nosotros estamos, como siempre, con los materiales rurales, que es el full nuestro, los que es tranquera, poste, eso traemos todo en el norte. Hoy está muy difícil conseguir, ya sea el alambre ni hablar, porque así no hay forma. El otro día habíamos pedido 17-15, nos mandaron 16-14, pero de alta resistencia, porque hay mediana y alta. Bueno, nos mandaron de alta, algo, pero está escaseando muchísimo. Y el poste cuesta conseguirlo en el norte, nosotros traemos de salta, lo que es el quebracho colorado, colorado, lo van a ver en la foto, porque el de Santiago no nos da resultado, en 7-8 años se empieza a polillar y la gente, bueno, hay reclamo, entonces dijimos de no trabajarlo. Y después el palo santo, el palo santo que anda muy bien en la zona, es un palo muy derechito, es económico, y bueno, estamos trabajando bien, lo que es la madera igual, traemos todo de tartagal, pero allá están en fase 1, así que está muy complicado para conseguir los materiales. Pero bueno, y después estamos volviendo un poquito con el tema de la hacienda, estamos trabajando con una gente de Buenos Aires, de contado a contado, hemos hecho una operación esta semana, y bueno, lo que podemos ir haciendo, agregándole un poquito, prestando más servicio a la gente del pueblo, bienvenido a sea, ¿no es cierto? A pesar, bueno, de todos estos inconvenientes, de un año tan atípico, por suerte para el campo en Médanos y en toda la región, se dio climáticamente un año más o menos bueno, y con precios, bueno, tanto de los productos, los commodities agrícolas, como de la hacienda, bien, dentro de todo este panorama complicado. Sí, 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 no es ni hablar nosotros, mi papá tiene 78 años y él dice que del que él se acuerda nunca fue un año como este, o sea, que no haya llovido en agosto, no haya llovido en julio, normalmente agosto es seco, hay viento en la zona y este año ha llovido, hay unos pastizales, la hacienda, a ver, no es lo mismo un año que como el año pasado, que tuvimos que dar un montón de rollo y complicado, y este año vos lo ves que el productor está mucho más suelto, el productor, o sea, produce mucho más, gracias a Dios, a los climáticos, ¿no es cierto? Pero bueno, Dios quiere no se corte por lo menos esto, porque el resto está muy complicado, vuelvo a repetir, pero esto va a seguir, o sea, yo creo que los pronósticos hay de todo, pero hay algunos que no va a ser un verano tan seco, y bueno, ya vamos a entrar bien al verano porque los campos están espastados, ¿no es cierto? ¿Y cómo pinta la cosecha fina en Médanos? A pesar de que lo fuerte tuyo es la ganadería, obviamente tenés muchas relaciones que tienen agricultura. Sí, sí, no, nos pinta muy bien, allá hay unos trigos muy buenos, la avena está espectacular, así que si Dios quiere va a andar todo de 10. Bueno, Walter, gracias y te dejamos seguir trabajando aquí en el remate. No, gracias a vos y un saludo a toda la gente. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial, bombas, venta y reparación, compresores, grupos electrógenos, sistemas de riego, vale, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162, Bahía Blanca. El equipo técnico de Ecoenergía Bahía diseñó para los productores agropecuarios soluciones en paneles, termotanques, bombas sumergibles, todo solar, con energía gratis. Pasá por Ecoenergía Bahía, Aguado 87, asesorate, es gratis, como la energía del sol. www.ecoenergiabahía.com Productos ambientalmente amigables. En Seguro Rivadavia queremos que te quedes en casa. Así nos cuidamos entre todos y minimizamos la circulación del coronavirus. Contactá a tu productor asesor de seguros por los canales más oportunos o bien escribinos a info arroba seguros en Rivadavia punto com. Para otras consultas, llámanos al 0810 999 3200 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Seguro Rivadavia, 75 años protegiendo lo que más te importa. Agronomía Malicia. Semillas, agroquímicos, polietilenos y pesa. Agronomía Malicia. Don Bosco 2705, Bahía Blanca. El Grupo de Hacienda Cooperativo presenta su nuevo remate por internet. Viernes 20 de noviembre a las 10 horas. Invernada y cría con aproximadamente 500 cabezas a la venta. Para participar solicite usuario, contraseña y aval crediticio. Contáctese por email a info arroba ghc.com.ar o por nuestras redes sociales. Para más información, ingresar a www.ghc.com.ar Para qué comprar un tractor usado si con la misma plata podés comprarte uno nuevo. FB Maquinarias. Concesionario oficial de los tractores Cherry by Lion. De 30 a 150 HP. Simple y doble tracción. Tractores confiables, duraderos y con garantía. Servicio postventa. Visitanos en nuestro negocio de Bahía Blanca. O llamanos al 291-648-2288. En Garibaldi 601, esquina de España de General Hacha, encontrás la mejor atención en la venta de artículos rurales. Somos La Moderna. Contamos con bombas solares, con mangas hechas, con 100% caño petrolero. Además, cereales, fardos y lo que necesites para las tareas rurales. La Moderna. De General Hacha. Para todo el país. En Industria Avícola, El Peregrino. Encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino. Mallea 106. Estudio Jurídico Previsional. Doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de Averes. Jubilaciones. Discapacidades. Pensiones. Drago 23, piso 2, oficina 8. Teléfono 455-4999. Para el jinete de Bahía Blanca y la región. Talabartería Centauro. Indumentaria y equipamiento para su caballo. Somos especialistas en actividad ecuestre y deportiva. Buscanos en Facebook como Talabartería Centauro. Leónidas Lucero, 2102, Bahía Blanca. Excavadoras, balas cargadoras, motoniveladoras, carretones, bateas, ejecución de canalizaciones, zanjeos, desmontes, movimientos de suelo y caminos. Alquiler o subcontrato por trabajo completo. Somos Equipos y Servicios. Equipos y Servicios. 25 de Mayo y Ruta Acceso a Puerto Bahía Blanca. Teléfono 456-2658 o al WhatsApp 291-5044-060. Bueno, nuevamente hemos llegado con aire de campo hacia Talabartería Centauro de Bahía Blanca. Y está, bueno, en cámara su titular, Ariel Salcedo. Y hoy vamos a hablar sobre bastos. Y bueno, Ariel nos va a explicar qué tipo de bastos nos va a mostrar en el día de hoy y sus diferencias. Buenas tardes, Ariel. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy quería mostrarles un poco la diferencia que hay entre algunos modelos de bastos victorias. Si querés arrancamos con un modelo tipo Paysandú. Con la cola un poco más redondeada y que se mueve un poco al cuerpo del jinete. Todos los bastos victorias tienen la particularidad de que tienen la accionera de la estribera y la encimera ya cocida. Lo que generalmente facilita para la puesta, la encillada del caballo. Cuando uno encilla no se queda ni largo de un lado o del otro del estribo. Este tenemos la ventaja de que con poquitas cosas abajo lo podemos ya encillar. No pesamos tanta cantidad de mandiles y de cosas que nos alejen del contacto del caballo. Por lo general es lo que más se está usando. Si querés vamos a ir pasando del cola baja y más armada. Tenemos otro parecido pero con la cola del victoria más cortita. Todo esto hace que encastre el jinete en el recado y en los arrancones o en las frenadas te quede más calzado. Para que el jinete quede un poquito más armadito adentro del basto. Quería mostrarles un modelo nuevo que es con una cola alta. Como los que ya algunos conocen los paleteros. Este modelo la verdad que está genial porque vas como encajado. Es lo que se está vendiendo. Seguimos con los bastos al barda. Es un bastito también blandito que también se amolda. Son buscados, son vendidos. Como los pampas o los enterrianos. Pero bueno, era para mostrar más que nada las cosas nuevas y las cosas más cómodas para encillar. Pero hay gente que anda a las corridas y quiere salir más rápido. Tira arriba, aprieta la sincha silla y sale andando. No te huevas. Enseguida volvemos con más Aire de Campo. Nuevas visiones, nuevas voces en la hora de los jóvenes en la carne argentina. Jornadas virtuales del IPCBA. Martes 24 y miércoles 25 de noviembre. Online y gratuitas. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Copos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 0455. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Pro Fertil. Vida para nuestra tierra. Nuevo Superplan Nutrición Porcinos de Biotecnicas. Alimentos mini pellet. Premezclas y balanceados. Aditivos naturales. Antibióticos. Vacunas. Compre por web Biotecnicas o llame a su profesional. 2 4 9 4 51 10 83. Biotecnicas en Bahía Blanca y en toda la provincia. Plan Nutrición Porcinos Biotecnicas. 2 4 9 4 51 10 83. Allesta Consignataria. Todos los implementos que necesita para su campo. Moreno 276. Médanos. Teléfono 0 2 9 2 7 43 25 82. Seguinos en Facebook como Allesta Consignataria. Envíos a toda la región. Cabaña San Jorge de Familia Urrutia. Ofrece toros negros, colorados y pampas. Sanidad, rusticidad y facilidad de parto. Toros criados a campo para una buena inversión. Visítenos en Colonia San Adolfo. Villarino. Teléfono 0 2 91 156 46 50 33. Hernández y Hernández. Taser electrotécnico y repuestos. Autos, máquinas agrícolas, enviales, encendido, arranque, baterías, luces. General Paz 139. Teléfono 452 63 35. Prolongue la vida útil de su ganado vacuno. Laboratorio Dental Ganadero. Más de 50 años de colocación de esta exitosa técnica. Seguras y económicas. Esperamos su consulta al 11 36 92 80 34. O en la web dentalganadero.com. Agrocina SRL. Venta de fertilizantes y agroquímicos. Distribuidor de Vizcayart y Gleba. Servicios de pulverización terrestre. Rivadavia 1970. Bahía Blanca. Teléfono 481 4404. Fabián Martínez, representante de Vigía. Viesa, calibrador electrónico y Vitran. Reparamos e instalamos su equipo a domicilio. Vamos a su campo. Todo tipo de vehículos y maquinarias. Consulte sin compromiso al 291 4 27 54 80. Tranquilidad y confort. Para trabajar mejor. Bueno, continuamos en cabaña del Sausalito. Y ahora, Jorge, detrás tuyo tenemos la raza Merino. Contame un poco el origen y algunas características. Bueno, esta es el inicio de una cabaña de Merino. De Merino Mocho, de Pol Merino. Nosotros ya hace rato que a la majada general, por así decirlo, la que vimos hoy de mañana, la estamos cruzando con borregos Merino Mocho. Los primeros los trajimos de camarones de Chubut, de Armando Sanz. La segunda camada la trajimos de un amigo de Patagones, de Peter Eddy, que tenían muy buen Merino Mocho. Y ahora estamos sumando de una cabaña de una amiga de Bahía Blanca, de María García Ferrada, que ahora le hemos comprado algunos borregos a ellas también. Pero todo eso va a la majada general para seguir trabajando sobre la oveja Corriel. Acá lo que estás viendo atrás mío son 16 ovejas de Pedigree, que las trajimos de La Pampa. Vos probablemente lo conozcas, es un productor Matías Pérez, que hemos traído estas ovejas, pero esto es para hacer un plantel, para hacer una selección de Pedigree. En la historia de la humanidad, el ovino siempre tuvo cuernos, así que hoy no tiene cuernos por un tema de genética, el mismo cuerno que tiene una cabra, por así decirlo. Así que bueno, este es nuestro nuevo emprendimiento, que también lo hago junto a mi encargado Fernando Gau, un gran ovejero, al gallego Gabriel González, que compartimos esto en sociedades, compartimos todo el manejo de la cabaña juntos, porque bueno, porque esto no es mucho trabajo, pero es mucha dedicación, y esto te tiene que gustar. Esto es una pasión, en lo mío, que bueno, trabajamos todo este campo, créemelo que para mí es un hobby esto, y como todo hobby, lo haces con mucha pasión y con mucho cariño. El negocio nuestro va por la agricultura, la ganadería vacuna y la ganadería ovina. La cabaña, en términos de movimiento de dinero, movimiento de hacienda, nuestra actividad más chica, no vivimos de la cabaña, pero nos gusta, nos gusta criar lo mejor, creo que es algo que contribuye mucho al sector ovino, un sector ovino que se tiene que recuperar, un sector ovino que tiene que entender que la carne ovina tiene un potencial impresionante, y un sector ovino que tiene que entender que la demanda por fibras naturales, post pandemia, va a ser muy difícil de contener, no hay muchísima demanda, así que acá estamos Rubén. Gran remate online de caballos cuarto de milla, el clásico de Ledesma-Arocena-ganadería, próximo 28 de noviembre, se transmite por Canal Campo, remata Science Valiente Bullrich, 12 cuotas sin interés, todos los productos vendidos, participan por 500 mil pesos en premios, pre-ofertas, consulte. Ya volvemos con más información agropecuaria, en Aire de Campo. Ah, ¿usted dice que necesita mis datos? Yo por teléfono no paso ningún dato. Si usted dice que lo manda mi hijo, dígale que nos encontramos en la cena. Antes de realizar una operación, consulta con tus seres queridos la información recibida. Y presta atención a los comunicados de medias oficiales. Ante una emergencia, llamá al 911. Nos cuidamos entre todos y todas. Municipio de Bahía Blanca. Angus, la raza líder. Más rodeos controlados, más cabañas evaluadas, más carne certificada. Seguimos haciendo historia, seguimos sumando innovación. Angus, la raza líder. Estancia Lolen. Hereford, Angus, Colorado y Caretas. Genética de elite en razas puras y sus cruzas. Estancia Lolen. Estancia Lolen. Desde 1925, produciendo en Coronel Suárez y aportando a la ganadería argentina. Más información, info.arrobalolen.com.ar Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Estudio Jurídico Previsional, Doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de Aperes, jubilaciones, discapacidades, pensiones, Drago 23, piso 2, oficina 8, teléfono 455, 455, 49, 99. Cabaña Sausalito. Venta permanente de reproductores Corridel. Coronel Dorrego. Contáctese al 2983, 61, 29, 58. Y al 11, 53, 27, 65, 38. Ellos lo piden. Y ellos también. Tu mascota ya eligió. Tu mascota quiere nutricar. El alimento balanceado premio más rico en proteínas, que rinde el doble que los demás. Nutricar, el alimento de verdad. Pedilo en tu forrajería amiga. Representa en Bahía Blanca y zona agropecuaria Centenario. Ruta 35, kilómetro 7 y medio. Teléfono 291-4279-054. DISA óleo hidráulica. Hidráulica, máquinas y equipos, bombas hidráulicas, mangueras, reparaciones. 9 de julio 901, Bahía Blanca. Todo su capital, sus sacrificios, todo su tiempo. Confiero solamente a manos responsables, a una mano amiga. Ganavera, sal y que no, en el pago la mejor. Oficina en Bahía Blanca, Florida 1015, Casa Central, Puerredón 55, sal y que no. Agroautomotores, repuestos para tractores Poundy, y camiones Ford y Volkswagen, filtros Fleet Guard, lubricantes, humins repuestos. Nueva dirección, Ruta 3, kilómetro 697, teléfono 484-7171. Raíces ganaderas, miércoles 25 de noviembre, remate de 850 vientres, Angus y Paul Hereford, paridas, preñadas y para servicio, Vende Wallas, Sociedad Anónima. Bueno, seguimos en Estalecimiento San Adolfo, aquí en el distrito de Villarino, con Sergio Urrutia, que es, bueno, una empresa familiar, pero bueno, es la cara visible de todo, de todo el movimiento que estamos haciendo en el día de hoy, en esta importante recorrida, y estamos en un rodeo de cría con vacas, con terneros, que bueno, han parido hace muy poco tiempo, contanos un poco, bueno, lo que estamos viendo, contale a la gente. Sí, bueno, este es uno de los rodeos Angus nuestros, nosotros, como decíamos hoy, todo es parte de la cabaña, manejamos alrededor de 600 madres, entre Angus Negro, Colorado, y Jereford, y bueno, este es uno de los rodeos Angus, están terminando de parir, el, 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 el servicio de, de primavera, entonces, están terminando, están terminando de parir, ya quedan, la mayor parte están paridas, y bueno, los terneros que se pueden ver, son terneros hijos de efectivo, que es un toro del, del, del Cialo, del Centro de Inseminación, eh, por lo general usamos mucha genética de ellos, también hemos usado algo de Bernardi, de Ciali, pero, eh, estamos usando muchos toros de, de Cialo, nos, nos, nos interesa, nos gusta seguir con esa genética pastoril, ahora está comiendo bien la vaca, pero no siempre come sobre pastura, la, la vaca, eh, por lo general le está rastrojeando en el campo, y bueno, ahora coincide que justo este lote está comiendo bien, y es el momento para que la vaca coma bien, eh, ¿por qué? porque la tenemos que preparar para el próximo servicio, que ahora ya empieza, en pocos días más, ya empieza el próximo servicio, lo que no es para reproducción, eh, lo que no se deja para, para macho reproductor, para toro, eh, se castra, y, y van a, a engorde, y se vende como, como gordo, como, como carne, ¿no? Como cabañero, cuando ves ya, nacido un ternero, y ya lleva algunos, algunos pocos meses, ya, ya, ya le echás el ojo a alguno, ya, ya decís, este me gusta, para futuro toro, o, o, tiene que pasar más tiempo para darte cuenta, no, ya hay algunos que, eh, que uno ya se da cuenta, y en las planillas que vamos llevando, esto, como yo le explicaba por ahí fuera de cámara, y le mostraba las planillas, esto, se carabanea todo al nacer, se toma peso al nacer, y entonces, se anota la madre, la madre está en la planilla, se va anotando en el, en el casillero de la madre, se va anotando la cría, y ya le empiezo a poner una X al que me gusta, le empiezo a poner, eh, una X o un más, eh, o dos más, si me gusta mucho, eh, y después lo empiezo a transportar toda esa información, hasta que termina siendo un reproductor para venta, o para, pero sí, sí, ya se empieza a ver, y uno ya puede, eh, ver cómo produce, si estamos probando un toro nuevo, o algo que, que por ahí nos interesa probar, la recorrida esta de campo, eh, no el primer día que nace, pero ya al mes, a los dos meses, uno ya empieza a ver, la calidad del ternero, de la cría, y cómo da ese reproductor, ¿no? Nos empezamos a despedir, de aire de campo, repito, hoy estamos grabando este programa, bajo una lluvia, muy importante, que se ha dado, en Bahía Blanca, y en una parte, también, de la región, en otras, lamentablemente, ha llovido muy poco, esperemos que les toque prontamente, la cosecha pinta, de muy buena, a buena, ojalá se mantenga ese pronóstico, para los próximos, días, donde va a ir arrancando, de a poco, la cebada, y luego, el trigo, la siembra de gruesa, también, marcha muy bien, hay muy buena expectativa, así que, muchas gracias, a todos, por estar, del otro lado, los que ven el programa, los que escuchan, el audio, a través de las radios, que lo retransmiten, todos los días, se pueden actualizar, a través del Facebook, oficial de aire de campo, que tiene mi nombre, Rubén, Elías, Berman, ahí van a encontrar, fotos, videos, y noticias, que seguramente, a ustedes, les va a servir mucho, hasta la semana que viene. Aire de Campo, el programa agropecuario, del sudoeste bonaerense, y sur de la Pampa, con la conducción, del periodista, Rubén Berman.